Jesús el dulce viene Jesús el dulce viene Las noches huelen a romero ¡Oh! ¡Qué pureza tiene la luna en el sendero! Palacios, catedrales, tienden a la luz de sus cristales Insomnes en la sombra dura y fría Mas la celeste melodía suena afuera Celeste, primavera, que la nieve al pasar Blanda, deshace y deja atrás eterna calma Señor del cielo, nace esta vez en mi alma Hay un niño que dice Hay un niño que dice que llora música Vamos a verle todos con aleluya Hay un niño nacido ¡Qué resplandores! Vamos a verle todos, no sea que llore Hay un niño con alas en el pesebre Vamos a ir despacio, no sea que vuele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!